Templo más increíbles que yo he podido Sí, templo dorado No, no, no No es verdad Atrás de ti como atenta, atención Mira, mira Pero ella no está escuchando Ya estoy aquí de nuevo con otro más video de reacción Y hoy voy a reaccionar a Angelina Kiyami Yo creo que así se pronuncia Y hoy voy a reaccionar a su video que se llama Así es como la religión dictamina Cómo deben vivir las personas en la India Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1 Hola a todos y bienvenidos a un video más Hoy abordaremos el tema religión en un país En el que el 99.5% de sus habitantes son creyentes Conocidos por su diversidad cultural y religiosa Descubriremos las creencias, símbolos y prácticas alimenticias De las religiones más populares de la India Sí, es verdad Aquí siguen, muchas personas siguen religión Religiones pues Porque tenemos muchos Comenzamos con la religión que cuenta con más adeptos en el país Aproximadamente el 80% de los habitantes es hindú Detrás de mí y muy tapado El templo de Siddhi Vinayak Es dedicado a Ganesh El hinduismo se caracteriza Bueno, dijo Siddhi Vinayak Pero es como Siddhi Vinayak Pero me imagino que es difícil pronunciar los nombres Grandes que están en Hindi Además de creer en la reencarnación El hinduismo es una de las religiones más antiguas de todo el mundo Sí Esta religión surgió como la unión de tres distintas El shivaísmo El bismuismo Y el shaktismo En la primera se adobará a Shiva En la segunda a Vishnu Y en la tercera a Shakti Incluyendo su forma como Brahma Ah, no Eso no es correcto Bueno, no piensan que estoy ofendido Solo estoy dando información correcta La primera que dijo Shevismo En eso el dios Shiva es lo más grande Y segundo está Vishnuismo Y en eso Dios Vishnu es lo más grande Y el tercero es Shaktismo Y en eso La poder o el dios más grande Es una energía hembra, por decir Y nosotros creemos que esa energía dirige todo Todo el universo, todo el mundo Y de hecho tenemos una cuarta parte también Que se llama Smartismo Y en eso todos los dioses son iguales Y no hay diferencias Pero más o menos les voy a aclarar que en hinduismo son tres mayores dioses Uno es Vishnu Segundo es Brahma Y tercero es Shiva Y todos esos tres dioses llevan junto con una sola poder Que dirige todo el universo Y ese poder creemos que es un poder de hembra Y se llama Shakti Y todos esos cuatro poderes o dioses manejan el universo Pero la verdad creemos que hinduismo también es una manera de vivir la vida Bueno Vamos a continuar El hinduismo formó la Murtina Un conjunto de esos tres dioses En los que ninguno está por encima del otro Sin embargo Eso no son los únicos dioses que adora esta religión Sino que son unos 330 millones de deidades Los hinduistas... Sí, sí, sí La verdad Pero... También les voy a decir que solo son tres dioses Y otros que digo como millones Y pueden ser hasta más Eso es solo como... Más como creencia Porque también es una filosofía en hinduismo Que en cada cosa existe Dios Y si digo en términos de ciencia Es como una vibración Una frecuencia En cada cosa hay una vibración y frecuencia Y por eso el hinduismo dice que en todo existe Dios Pero eso no significa que los hinduistas creen que Tu celular también es Dios Tu cámara también es Dios No, no Pero los poderes Por ejemplo Sol para nosotros Sol también es Dios Aire también es Dios Porque da una energía Da algo para vivir, ¿no? Pero voy a repetir de nuevo Los tres son los más importantes Y una poder hembra Importantes para nosotros Y los otros deidades Esos los tomamos como reencarnaciones De esos cuatro dioses de hinduismo No cuenta con una autoridad central Ni con creencias escritas en un solo libro O con un fundador determinado Otra característica del hinduismo Es que avala el sistema de castas Sí En este las personas se clasifican En cinco grandes grupos Dentro de la sociedad Como les estaba explicando, ¿verdad? No podían ni siquiera tocarse ¿Muchos? Cinco, no Pues digo cinco Pero la verdad son Cuatro mayores Y eso no era desde siempre Eso inició hace poco Como hace unos cientos años antes Y esas cuatro castas eran Para dividir cuál profesión eliges Por ejemplo, si estás profesor Vas a estar de otra casta Y si te dedicas a limpiar Las casas, las calles y algo así Te pones en otra casta Pero poco a poco Con los años Eso se formó una cosa Problemática Como por las personas de India Pero ya con los años Están solucionando Pero sí siguen pocos casos así Que donde ni siquiera puedes tocar O algo así Pero ya son muy pocos Y ya son leyes En contra de eso Si las personas practican mal De esa forma de castas Hasta pueden estar en cárcel Entonces ya están Mejorando en eso El símbolo del hinduismo Es el Om Que representa justamente A este Dios Como también al universo Y a lo esencial El Om es una sílaba sagrada Que funciona como un mantra Es un canto U oración vibrante Que los hinduistas valoran Como un sonido primordial Del que se generan A su vez Otros sonidos Su micrófono está bien Yo no lo escucho Tal vez no se conectó Pero estaba hablando De símbolo de Om Y en hinduismo Om Era el primer sonido De universo Y me imagino Que es difícil Creer que El primer sonido De universo Era Om Y sí, claro Yo sé que El sonido de universo No podemos escuchar Porque es como Una vacuum ¿No? Yo no sé Cómo se llama Vacuum Pero les va a sorprender mucho Ellos mismos científicos Detectaron Que la palabra Om Tiene las mismas frecuencias Y vibraciones Y por eso yo siempre digo Que hinduismo Está muy cerca A lo de ciencia moderna A lo que Solo historias Es una lástima Que no puedan apreciar La estructura Lo linda que es Voy a tratar de conseguir Imágenes de cuando Esto no está en remodelación Para que la vean Lo que sí es que Debo decirles Que entrar Está un poco loco Es algo como imposible La cantidad La fila es tan grande Tienes que quitarte Los zapatos A una distancia Tan lejana Y hacer una fila En la que tienes que esperar Muy bonito Pero la verdad Lo vamos a dejar pasar Porque realmente Hay demasiadas personas El tema de los zapatos Y además No permiten grabar tampoco Entonces es un tema Porque quiero grabar Y no puedo Muchas veces Te dejan Pero con el teléfono En otros no Entonces hay que estar preguntando La forma de ellos Decir que sí es esta Entonces No lo entiendo bien No, ya Ellos siempre tienen Esa mala información Que nosotros Pensamos que sí es así No La sí no es así Por ejemplo Si van a ver videos de Gabriel Él está diciendo A un hindú Que tú dices Sí así Pero él Él no respondió así Él estaba como confundido Entonces le voy a explicar Como Décima vez de nuevo Que eso no es sí Eso es como Ajá Más o menos O cuando las personas No te están entendiendo Ellos hacen así Entonces seguro Cuando ellos hablan Tal vez no van a entender Entonces dicen Más o menos así Pero aquí sí es así Y no es así Y hablando de su dieta Pues muchos hindúes Prefieren un estilo de vida Vegetariano Y lacto-vegetariano La India Es el país Con más vegetarianos Principalmente Por motivos religiosos Alrededor del 31% De la población Además es importante Como en la constitución Se indica Que deben respetarse Cualquier forma de vida Y a los animales En la calle Todos los perritos Están gorditos Todos los gatos Están en buen estado No he visto Ni a una sola persona Maltratando a los animales Así que es algo Que toma muy en serio Por temas religiosos Y también por ley Sin embargo La dieta de muchos hindúes Incluye huevo Pescados Y otros productos cárnicos El método de producción Preferido para la carne Es el método Jatka O Jatka Una muerte rápida E indolora Para el animal Sí Se llama Jatka Y me imagino Que pronuncio Jatka Porque ustedes pronuncian J como J ¿No? Pero es Jatka Y es como matar Un animal así Y ya Los hindúes Creen que este método Minimiza el trauma Y el sufrimiento Del animal Los hindúes Que comen carne Evitan la carne De cerdo Y de res De las demás El respeto por la vaca Es parte de la creencia Hindu Y la mayoría De los hindúes Evitan la carne De vaca Porque son tratadas Como un animal Maternal Considerado Como otro miembro De la familia Bueno Primero aclaramos Que Los hindúes Sí comen puerco O cerdo Como dijo ella Yo Yo soy Yo no como Res No como vaca Pero yo sí como puerco O cerdo Y no sé dónde informo ella Pero en hindúismo No he prohibido comer cerdo Solo he prohibido comer Res y vacas Así Pero todavía Sí les voy a decir Que hay unos gentes Y poca población De hindúismo Que come hasta Carne de res Y ellos viven Más en parte sur De la India Y parte noreste De la India Ellos sí comen res Entonces Es como Generalizar las cosas Pero La cosa real Dice totalmente Diferente cosa ¿Verdad? Mira 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 esa Esa Ese arte Ahí ven una Fire Brigade Yo no sé Cómo se llama En español Son las personas Que ayudan Cuando hay Accidentes de fuego O algo así ¿No? Y ven a esa mujer Esa mujer también Trabaja en eso Cuando hay accidentes De fuego O algo así Y yo he leído Comentarios en mis videos Que dicen que En India Las mujeres No son Empoderadas Y No dejan hacer Nada Entonces Eso no es verdad Pueden ver Las mujeres de India También son Poderosas Tenemos atrás La mezquita Yuma Masgid Aquí profesan El islam Los musulmanes Son aquellas personas Que siguen Esta fe El islam Es la segunda religión Que cuenta Con más adeptos En la India Alrededor del 15% De sus habitantes Y aunque suene poco Es realmente Bastante Y como siempre he dicho Que India es un país Secular Respeta Todas las religiones Y también Siempre que hay un festival De cada religión Hay un día De descanso Entonces por eso en India Tenemos muchos días De descansos Por ejemplo Si hay festival de hinduismo Los musulmanes También van a estar Con día de Y viceversa también Y cuando hay navidad O Otros festivales De cristianos Y católicos También hay día de descanso Entonces Todos quedan felices Eso Eso solo he visto En India Que respetan Todos los festivales Eso es algo Muy bonito Una de las edificaciones Más importantes De la India El Taj Mahal Es un mausoleo Musulmán Y hecho por el imperio Mogol Están diciendo Unas palabras Muy difíciles Para mí Aquí se le conoce Como Ta Meijel Y me comentó Algo que yo no sabía Si Es que El escritor El famoso escritor Que Hizo el libro De la selva Al que nos trajo Al icónico personaje De Mogli Nació en Mumbai Y es justamente De esta ciudad Donde estamos Fue el escritor Que hizo Esa Esa muy querida Película animada Que yo veía mucho De pequeña Búscalo Más distante Jungle Book Sí Sí, sí, sí La verdad ¿Cómo se llama Jungle Book? En español Yo no sé Pero sí Él fue lo que escribió Y ahora pensando Haciendo cabeza Y escuchando la música Pues sí Tenía que ser alguien Definitivamente Aquí de la India Sí Y todos los nombres Como Shere Khan Y Balu Y Mogli Todos esos son nombres De India Y más precisamente De la ciudad Donde estamos Mudyard Kipling Se llama el escritor Pues tal vez Lo dijo incorrecto Se llama Rudyard Kipling Oh, ya están en un Oh, sí Yo cuando era En la escuela Cuando era niño Yo tenía un amigo Que era cristiano Y con él Yo fui una vez A una iglesia Y me gustó mucho Como Como de manera De sentar Ahí Como de mesas Sillas Y dentro Estaba mucha paz Mucha paz Y debo decirles Que es bastante curioso Que he entrado A esa basílica Y pues las personas Visten como suelen vestir Las personas De religión hindú Sí Los habitantes De la India Son considerados indios Y otra cosa Que me pareció Súper extraño Es el hecho De que incluso Los cristianos Se quitan los zapatos Para entrar A la basílica Cosa que nosotros En occidente No hacemos Oh, de verdad Yo no sabía eso Ustedes pueden entrar A una iglesia Con zapatos Y es normal Yo no sabía Y lo que dijo ella Que las personas De cristianos De India Visten como Los de hindús Pues eso Yo no creo Que es una cosa De religión Sino de Una cultura Porque las ropas Son más de cultura Que a lo de religión ¿No? De la siguiente religión Que estaremos abordando Vamos a hablar De ella Aquí Los devotos Del psijismo Pueden ser llamados Si La religión Es monoteísta Y sigue las escrituras De su libro sagrado El gurú Gran Sahip El centro De peregrinaje Se encuentra En la ciudad De Andristar Al norte De la India En donde se puede Encontrar Uno de los templos Más increíbles Que yo he podido Templo dorado O golden temple Como llamamos En la India En fotografía Lastimosamente No vamos a poder Llegar allá Por la falta de tiempo Pero la India Es un lugar En el que puedes pasar Meses Y todavía No alcanza Sí Este templo Es conocido Como el templo dorado La mitad del templo Está construido En oro Los psijes Solo pueden consumir Alimentos Lacto Vegetarianos Pues tienen prohibida La ingesta De carne Y pescado De hecho No, no, no No es verdad Solo las personas Que siguen psijismo Como Muy profundo Como ¿Qué es? No sé cómo se llama Pero no todos Que pertenecen a psijismo No comen carne De hecho Las carnes más ricos Del norte de India Son las recetas De psij Y son de pura carne De De corderos De Chivos ¿Chivos sí? O de Pollo Entonces No sé De dónde Agarro Esa Información El consenso General Es que los No comen carne Porque Si consumen carne Dañarían Otro ser vivo De carne Inclusive Siendo Kutta Que es el halal Para los musulmanes Mira, mira, mira Mira Alejandro Un poquito De la tema Siempre dicen Que Ellos siempre Dijeron En sus videos Que en India Hay mucho Claxón Y mucho ruido Y todo Todo el mundo Están gritando En las calles Y mira Les voy a explicar Por qué están gritando Y por qué son claxones Mira Está grabando ella Y ven la persona Atrás de ella Ven con cuidado Entonces ya empezó Él Está diciendo a ella Como Hola Lejos Estoy Atrás de ti Como Atenta Atención Dañarían Otro ser vivo Una vez que El sí Pero ella No está Escuchando Ella está Como en la calle Grabando su video Pero no pone Atención Mira Mira Él Sigue diciendo Que Te vas a chocar Te vas a Golpear Inclusive Siendo Kutta Mira Ni siquiera Está haciendo caso O El kosher Para los judíos Entonces Ven Por eso El claxón Está muy importante En la India Imagina si Él Golpeara a ella Entonces Su video Era que Un hindu Ya me golpeó Que los No No Siguen Los leyes En las calles La quinta religión Con más seguidores El budismo Considerada Como una religión No teísta Sus adeptos Siguen las enseñanzas De Saudharta Gautama Más conocido Como Buda Sí Y No sé si Ella va a explicar Pero Les voy a dar Un dato curioso Que Él Cuando nació Él Pertenecía A hinduismo Sus papas Eran Hinduistas Pero Él Como que No quiso Seguir Y Quiso Dar Su propia Filosofía De vida Y Después Sus Seguidores Lo vieron Como un Dios Y Ya está Y Ya empezaron Esa Religión Lo que Él No quería Sus Seguidores Ya empezaron Que Hicieron Una Nueva Religión Mira Lo trataron Muy bien Los extranjeros Lo dijeron Que Quitan Sus zapatos Dentro Pero A los otros Dicen Quita Afuera Entonces Eso fue Bien Pero No Van A mencionar Yo sé Bueno En este Templo En particular Me permitieron Grabarles Fíjense Que En el piso Como en todos Los templos Quitarnos Los zapatos Hay Alfombras Para Sentarse Meditar Rezar La dieta Del budista Es básicamente Vegetariana Va acorde Con la No violencia El budismo Profesa El no matar Y no hacer Daño a nadie Sigue el precepto A no violencia A cualquier criatura Solo comen Dos veces Al día Desayuno Y almuerzo Y después De las 12 No tienen Permitido Comer más Pues Es como Que Como les explico Las personas Que siguen Muy profundo De esa religión Y siguen Todos los leyes Ellos Si comen Dos veces Pero Hay muchos Y ellos Si comen Tres veces No importa Que Si tú Estás De budismo Solo tienes Que comer Dos veces No No Siempre No es así Ahora Vamos A nuestro Último lugar De este Vídeo Un templo Jainista Ellos También Alejaron De hinduismo Entonces Vas a ver Muchas cosas Similares Entre hinduismo Jainismo Y budismo Miren Lo que tienen Aquí Es una especie Como De rosario Hay muchas Personas Abajo Sentadas Es su Rosario Para que me Puedan Entender Y con Él Van Contando Y van Cerrando Sus ojos Y van De cierta manera Rezándole A sus dioses Y hay Muchísimo Y les voy a explicar Un poco Qué es Ven las bolitas Que en cada Eso Rosario Dijo Cada bolita Es como Contar Por ejemplo Si estás Meditando O diciendo Una mantra O una Oración Dices Una vez Y lo pasas Una bola Entonces Ya quedas Como que Dijiste Una vez Segunda Cuarta Por ejemplo Muchas veces Son De 108 Veces Porque tienes Que decir Las cosas 108 veces En repetición Entonces No puedes Contar Y meditar Porque te vas A distraer Entonces Ayuda en contar Tú rezas Una vez Segunda Dos Tres Espero Que me Entendieron Eso No pude Ignorar La presencia De la Esvástica En muchísimos Lugares Pintada Estampada En tela Hecha Por artesanos Y metal O en las Entradas De las Casas Y templos Y muchos Confunden Eso Con Lo que Usaba Los Nazis ¿No? El término En español Esvástica Proviene Del sánscrito Suástica Que literalmente Significa Muy auspicioso O también Puede significar Oh, de verdad Esa palabra También es Viste En español Bien, felizmente Yo he hecho Un video Donde estoy hablando De palabras similares Entre hindi Y español Entonces Si quieren Pueden ver En mi canal Son unos videos Shorts La India Ha sido Un lugar De gran diversidad Religiosa Espero Hayan disfrutado Pero Todavía les voy a decir Que faltó Unas religiones Más En la India Por ejemplo No hablo De la comunidad Católica En India Y también Hay un buen Porcentaje De católicos Que viven En India Y tienen Sus iglesias Y sus creencias Y todo Y también Son unos pocos Porcentajes De otras Religiones Completamente Diferentes Y la verdad Yo quiero hacer Video mostrando Las cosas Muy interesantes Sobre hinduismo Y los templos A veces Son muy misteriosos Y tienen Historias muy bonitas Y hay muchos Que llevan muy bien Con la ciencia Ciencia moderna Entonces Si le interesa Déjame saber En los comentarios Si quieren ver Entonces Eso es todo En el video de hoy Y como siempre Nos vemos en el próximo Hasta entonces Cuídense Y namaste